Necesitan cualquier asesoría, cualquier tipo de proyecto, nosotros les podemos ayudar, estamos en Ecuador. Me decían justamente esta semana que, ah, ese tipo de ingeniería en el Ecuador no se hace, solamente en países desarrollados. No, 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 para nada. Acá también tenemos el nivel, la preparación y la experiencia para hacer ingeniería asistida por computador de verdad y con calidad. O como lo dicen nuestros haters, que por ahí aparecen, no defienden a un software, sino pareciera que están defendiendo a los elementos finitos en global. Pero realmente son vendedores de software, entonces, ¿dónde está la valía de esas opiniones si es que ellos venden software? Y están defendiendo el software que venden, o sea, yo no sé por qué critican o por qué me dicen a mí que estoy tratando de vender algo cuando ellos lo venden. Entonces, ¿solamente sirve lo que uno vende? ¿Y dónde están los argumentos técnicos? Eso hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, que si es que hay haters, pues, obviamente está bien. Eso quiere decir que estamos haciendo algo bien, que existan los haters, pero que también aporten algo. Si nosotros estamos aportando, estamos poniendo la cara, estamos subiendo material, subiendo contenido que realmente a ustedes les ayude, pues, que ellos también lo hagan y ahí sí nos podemos poner a debatir en cualquier momento. No hay ningún tipo de problema, pero, pues, también queremos ver un aporte. No es solamente decir, ah, pues, yo defiendo esto porque lo vendo, ni siquiera es porque es el mejor o porque yo lo sé manejar, es porque lo vendo. Sí, no, nada que ver. También queremos ver aportes de todos, porque con eso, ¿quién gana? No gana el ingeniero Cepeda, no gana CoinUp, ganan ustedes, gana la comunidad ingenieril que le gusta la ingeniería asistida por computador y que quiere saber más y aprender más. ¿Para qué? Para aportar al desarrollo de un país, para aportar a la ingeniería. Entonces, eso tenemos que exigir, señores, no solamente ser haters por ser haters o ser haters porque yo no defiendo ANSYS, claro que sí. Por eso es que son haters, porque no defiendo ANSYS, porque hablo de otras cosas, ah, pues, las otras cosas no valen, solamente vale ANSYS. No es de esos, señores, hablar con fundamentos, hablar con criterio técnico y hablar con aportes también, pues, sin aportes, ¿de qué hablamos, no es cierto? Entonces, síganos, CoinUp en todas las redes, Ingeniería, Avanzar Ecuador en todas las redes, pues, nos estamos viendo en el próximo video. Bye.